Gracias por estar con nosotros en Telediario. La actual administración pública está dispuesta a que aumente la producción petrolera en el país. Y por ello ha extendido nuevas licencias de exploración y explotación. Recientemente en nuestro país, autoridades de energía y minas otorgaron licencias a seis empresas extranjeras para que exploten yacimientos petrolíferos, con el objetivo de incrementar la producción local. Según el ministro Erick Archila, durante año y medio o dos años, las empresas se dedicarán a explorar las áreas, para identificar con precisión los lugares en los que se encuentra el petróleo, para luego proceder a su extracción. Además, aseguró que previo al otorgamiento de la licencia de explotación, se aprobaron los respectivos informes ambientales, que garantizan que la actividad no generaría daños ecológicos, así como que no existe oposición de las comunidades vecinas. En primer lugar, la protección al ambiente. O sea, eso nunca habría que descuidarlo. Y el segundo tema es de qué manera lo que el Estado recupera de esta explotación va a hacer o va a ir en beneficio de, por ejemplo, las comunidades que están cercanas a la explotación, por ejemplo, en las áreas de Petén. Entonces, yo creo que es válido que el Estado trate de explotar sus recursos. Lo único que tiene que hacer y tiene que cuidar es hacerlo racionalmente, respetando el ambiente y hacerlo de manera que beneficie a la mayoría de la población. Según la página del Ministerio de Energía y Minas, hay cuatro licencias en fase de exploración. Ubicación, Quiche y Altaverapaz por la empresa Petrolatina Corp. En Izabal por la compañía petrolera El Atlántico. Y en Petén, por Ciri Petén, U.S. Oil de Guatemala. Mientras tanto, en explotación se encuentran En Petén, Petro Energy S.A. y Perenco Guatemala Limited. En Altaverapaz y Petén, además, Petrolina Corp. entre Quiche y Altaverapaz. Seis empresas se dedicarán a la explotación petrolera gracias a las licencias extendidas por el Estado de Guatemala en cinco departamentos. Las licencias que recientemente fueron otorgadas para la explotación petrolera benefician a las empresas Perenco Guatemala Limited de Francia, Galax Garden Corporation de Panamá, Island Oil Exploration Service de Estados Unidos, Trajectory Oil y Gas de Colombia, Greenfiles Petroleum Guatemala y Zacapa Energy Limited, ambas de Panamá. Estas compañías extranjeras explotarán yacimientos petroleros ubicados en los departamentos de Petén, Altaverapaz, Quiche, Izabal y Huehuetenango. Según cifras oficiales, la producción petrolera de Guatemala en 2011 fue de 3.9 millones de barriles, unos 10.700 barriles diarios. Pero según Archila, con la explotación de los nuevos yacimientos, ésta alcanzará los 50.000 barriles diarios para el año 2020. A criterio de analistas, hay prioridades que deben cuidarse ante este tipo de permisos. Licencias para la exploración y explotación petrolera ha otorgado el Estado de Guatemala en los últimos meses. El objetivo es aumentar la producción. Guatemala tiene una historia petrolera muy triste porque justo la ley de hidrocarburos, es una ley que tiene una dedicatoria, fue hecha hasta en inglés, y se sospecha que los inversionistas que venían de Estados Unidos fueron quienes hicieron la propuesta realmente. Con estas palabras, la ambientalista asegura que la ley de hidrocarburos sólo favorece a las empresas petroleras y no al país. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué tiene moratoria la explotación de minerías y no la explotación petrolera? Son dos temas distintos. La ley de minería, obviamente, se está buscando que haya una moratoria, porque la conflictividad social, la demanda popular ha sido hacia ese camino. El tema de petróleo no ha tenido el mismo efecto social y por eso es que tiene luz verde todavía. A pesar que el petróleo guatemalteco no es de muy buena calidad, deja inversiones millonarias a las empresas que la extraen. Los grados API se llaman al grado de calidad de petróleo y según los reportes que se obtienen de las petroleras, el tipo de petróleo que hay en Guatemala es de baja calidad. Y además tenemos que agregar que como aquí no hay refinerías, entonces lo que extraen se lo llevan. Pero esta no es una limitante para que el Ministerio de Energía y Minas encuentre nuevos lugares de explotación petrolera. Las nuevas áreas están ubicadas en Petén. Digamos, si son en el área central de Petén, van desde el lado de Luzumacinta hacia el lado de Belice. Ahí hay tres áreas ya asignadas. Y luego tenemos un área más hacia el sur, en el vértice que se forma entre Izabal, Alta Verapaz y Petén. Y luego un área en Alta Verapaz y Petén, cercana a la franja transversal del norte. El barril de petróleo se cotizaba hoy en el mercado internacional a 105 dólares. La semana pasada el precio al cierre de operaciones de la Bolsa de Nueva York quedó en 92 dólares el barril. En Guatemala, mientras tanto, la mayor extracción de petróleo se hace en el norte de Petén, en los campos petroleros Sham, Socopo y Rubel Santo. La extracción petrolera le representa al país ingresos por mil millones de quetzales y se tiene contemplado seguir otorgando nuevas licencias de explotación a finales del año 2013.